El Gobierno de Aragón lanza su estrategia para generar riqueza y empleo. 45 millones de euros impulsarán la innovación en las empresas aragonesas. La ciencia ha alcanzado niveles muy altos en esta comunidad. Aragón cuenta con 4.000 investigadores y 300 grupos de investigación. Se han sentado las bases para generar transferencia de conocimiento y ahora es el momento de invertir en innovación. Aragón dispone de centros de investigación de reconocido prestigio al servicio de las empresas y de los emprendedores. Los Parques Tecnológicos, el Laboratorio de Microscopías Avanzadas, los Institutos de Investigación de la Universidad de Zaragoza, el Instituto Tecnológico de Aragón, el Centro de Investigación de Tecnología Agroalimentaria, el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, el Zaragoza Logistics Center y el Observatorio Astrofísico de Jabalambre serán, entre otras, las principales referencias de Aragón en 2012. Algunas empresas aragonesas ocupan posiciones punteras en los cinco continentes gracias a su esfuerzo tecnológico e innovador y al apoyo que han recibido del Gobierno de Aragón en los últimos años. La estrategia aragonesa de innovación atraerá talento a la comunidad y multiplicará la transferencia de la ciencia y de la tecnología al tejido productivo. 45 millones invertidos en innovación serán mucho más dinero para las empresas y para la sociedad. Aragón aspira a ser el próximo año una de las 70 regiones más innovadoras de Europa y a liderar en España la innovación empresarial en producto. Gobierno de Aragón